Obama ha eliminado una ley que durante 22 años benefició a los cubanos que lograban poner un pie en los Estados Unidos. Las sanciones económicas bloqueando el desarrollo de la isla junto a la propaganda subversiva han marcado profundamente a varias generaciones de cubanos. La erosión de los sentimientos patrióticos y la división de las familias provocó un desaliento que no tendría fin si no hubiese sido interrumpido con la eliminación de la ley de los pies secos, pies mojados. Cuba entera no puede mudarse a Miami y nunca fue una solución colectiva a los problemas reales de la economía de la isla. La inmigración desordenada y muchas veces fatal que trajo tanto dolor a la familia cubana ha llegado a su fin. El espectáculo televisivo de balseros arriesgando sus vidas en el mar, todo eso era necesario para algunos grupos de anticastristas en Miami como modo de justificar su rencor y sus beneficios económicos. La industria de la contrarrevolución exigía sacrificios humanos y la burguesía local no estaba dispuesta en Miami a arriesgar sus propias vidas. Por eso el balsero se convirtió en ese sujeto que había que sacrificar en carne de cañón de una sucia campaña para desprestigiar a la revolución cubana y lucrar con el dolor ajeno durante todo y todos estos años. Los anticastristas exiliados nunca se han sentido cerca de esos infelices que vienen de Cuba a trabajar en Hialeah y envían tanta ayuda a sus parientes en la isla. Su lucha contra el gobierno cubano se resumía en organizarse para obtener presupuestos del USAID y otras agencias del gobierno a través de las conocidas ONG 501. Un exilio dividido hasta la médula de sus huesos e incapaz de lograr una unidad de propósitos o de por lo menos elegir un jefe común no han podido ganar el corazón de los nuevos emigrantes económicos. Entonces, ¿qué ocurre? Comenzaron a perder el voto político de los recién llegados. Como era de esperar, se produjo la normalización. Desde el 2010 anuncié a mis electores en mi blog la futura normalización e incluso la visita del presidente Obama a Cuba. Para mí la normalización que venía no solo era inevitable, sino deseable. Más tarde también les advertí en mi blog que Donald Trump ganaría las elecciones de los Estados Unidos cuando la mayoría de esos expertos y casi toda la prensa afirmaron que Donald Trump era solo un chiste, que no llegaría a nada, mientras que Clinton era la confiable candidata que merecía el poder. No fue así. Hoy me siento en el deber de advertir sobre otra cosa, sobre los nuevos retos que enfrentará la nación cubana en el futuro inmediato, ya estás tocando la puerta. Teniendo en cuenta la coincidencia de importantes eventos junto a la derrota del partido demócrata, como la caída de los gobiernos populares en América Latina, eso hay que tenerlo en cuenta, y la muerte del líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro. La ley de ajuste cubano no ha desaparecido aún. El congreso la eliminaría si se produce un cambio de régimen en la isla. Es decir, si los cubanos abrazan el capitalismo y establecen la competencia de partidos políticos por el poder. Así que por el momento seguirá la presión para que los cubanos den ese paso y desmantelen su propio estado. Al acabar la ley de pez seco o pies mojados, los enemigos del gobierno cubano creen... Es que me tengo que reír de ellos. Creen que ha llegado el momento de una explosión interna en la isla. La tesis de la olla de presión que explota por no existir una válvula de escape hacia la emigración. No es la única esperanza de los partidarios del cambio de régimen. Pues también se pone mucha esperanza en la izquierda cubana. Que lucha, típico de ellos, contra la censura. Ustedes lo han escuchado. La burocracia, entre otras cosas. Pero ese tema requiere mucho más tiempo. Y ya les prepararé otro video más adelante sobre la falsa izquierda. Lo que sucede, regresando a la tesis de la olla, es que despierta la imaginación de los criminales. De los que no solo quieren un cambio político, sino que sea lo más sangriento posible. Después de todo, sería una sangre ajena a la que se desmarramaría. No siendo insolaridad con lo suyo. El odio, el rencor, como proyecto, ha vuelto a llenar de ilusiones al sector más radical. Sobre eso, quiero alertar. Ahora que desaparecen estas facilidades para que el cubano busque fuera de su patria una mejoría, se impone más que nunca la necesidad del nacionalismo. Como una fuerza dirigente del alma nacional. Más que una batalla de ideas, estamos ante una lucha entre el bien y el mal. Y con seguridad, les puedo decir, que en el bando de los que desean una guerra civil, solo están mal. En pocos días, sabremos qué va a hacer el nuevo presidente, Donald Trump, con relación a todas las políticas de Obama hacia Cuba. Los poderosos deciden muchas cosas sin consultar mucho. Y tal parece que nosotros, los de abajo, no decimos nada. Pero eso es falso. El poder de una nación descansa en cada uno de sus humildes integrantes. Cuando logra conectar su voluntad con la de su prójimo, con su vecino, con su compañero, el resto lo hace Dios. Y no hay nada para ganar la bendición de nuestras obras como la pureza de nuestras intenciones. Y la fidelidad a los que ya entregaron sus vidas en el pasado por un país verdaderamente libre. Y la fidelidad a los que ya entregaron sus vidas en el pasado por un país. Gracias.